Desde el día que yo te vi, ay que sí que dueña de mí, y en el instante de mi partida mi despedida lloro por ti, y en el instante de mi partida mi despedida lloro por ti. Adiós Lucerito Alba, ya no te podré olvidar, que mi voz dirá nombre para siempre en mi cantar. Adiós Lucerito Alba, adiós Lucero Forá. Querabundo con mi canción, esta copla se nombrará, como recuerdo de aquel romance bajo la luna del Paraná. Adiós Lucerito Alba, ya no te podré olvidar, que mi voz dirá nombre para siempre en mi cantar. Adiós Lucerito Alba, adiós Lucero Forá. Si te dicen alguna vez que me oyeron en un cantar, no lo dudes Lucero mío que solo canto por recortar. No lo dudes Lucero mío que solo canto por recortar, adiós Lucerito Alba, ya no te podré olvidar, que mi voz dirá tu nombre para siempre en mi cantar. Adiós Lucerito Alba, adiós Lucero Forá. Adiós Lucero Forá. Ya no te podré olvidar. Adiós Lucero Forá. Adiós Lucero Forá.